A veces pienso que es mejor marchar Y no volver la vista atrás de mí Fueron momentos tan al límite Que no quisiera mencionar Imaginando siempre al que dirás De mí si ahora tú te vas Aunque yo seguiré amándote Pues sé que un día volverás Ámame o déjame Pero no me torturas hasta el amanecer Ámame o líbrame De esta dulce condena de carne y piel La vida es corta y yo sigo aquí Mirando al cielo sin hablar Pues el silencio reina En el lugar donde me amaste sin parar Si piensas tú que vio otra libertad Que pierdo el tiempo en esperar Más esperanza se me acontan 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 Estén la amanejé Házame, óvíblame Este dulce color me cabe bien Házame, óvíblame Házame, óvíblame Házame , óvíblame Chamola m Taylor